Tenemos a Jerez Agramonte desde la Oficina Nacional de Metodología. Jerez, buenos días. Sí, buenos días. Estaba escuchando si la temporada ciclónica que termina el 30 de noviembre. El 30 de noviembre. El noviembre va a ser una temporada bastante activa, por lo que he visto en los diferentes modelos de pronóstico. Sí, hemos tenido bastante desarrollo de vaguadas sobre nuestro territorio en los últimos días, entonces eso ha estado generando bastantes precipitaciones sobre nuestro territorio. Actualmente tenemos dos vaguadas sobre el país, hay una en superficie y otra en el suroeste del país. Y esto va a mantener las condiciones favorables para que en horas de la tarde sigan ocurriendo aguaceros débiles, siendo moderados en ocasiones, con tronadas y ocasionalmente ráfaga de viento sobre gran parte del territorio nacional. Para mañana, martes y el miércoles, estas condiciones van a seguir. La vaguada en altura va a permanecer sobre nuestro territorio y se aproxima una onda tropical que estará interactuando con la vaguada. Y entonces esto va a permitir que los aguaceros continúen entre martes y el miércoles, ya esperándose una disminución para el jueves. Debido a las precipitaciones que han estado ocurriendo, la Oficina Nacional de Meteorología emitió una alerta de inundaciones urbanas hacia las provincias de la Altagracia, la Romana, San Pedro de Macorís, Montemplata, Santiago y el Gran Santo Domingo. Esta humedad va a permanecer durante... Hoy, martes, miércoles, ya esperándose una disminución el jueves. ¿Alguna pregunta? Perdón, tú dices que va a durar durante esta semana. Sí, vamos a tener aguaceros hoy, mañana, martes, miércoles, esperamos ya que disminuyan para el jueves. ¿Cuáles son esas provincias que van a tener mayor cantidad de aguas vertiendo en su territorio? Sí, las provincias que van a tener mayor son en la Altagracia, la parte este, la Romana, San Pedro de Macorís, Montemplata, Santiago, el centro y aquí en Santo Domingo. Usted habla de que en estos próximos tres días tendremos la presencia de una vaguada. ¿Qué cantidad de agua, en comparación con lo que ha caído en la semana anterior, pudiésemos hacer una referencia? Sí, vamos a tener entre los 35 a 60 milímetros de lluvia. más o menos, cantidad de agua. Yo lo digo, en finales de octubre, principio de noviembre, ha caído más agua que en todos los meses anteriores. Yo creo que todo el año. Gracias a Dios que siga cayendo. Ok, pues ya suelo siempre. Gracias, gracias Henry.